Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire. Creo que es la serie que más os gusta del canal, o al menos la que más visitas tiene. Creo que es la más querida, así que, y la traigo un poco. Pero bueno, además me alegra porque es un juego al que los desarrolladores le están poniendo un cariño bestial. Han metido un nuevo parche ayer, ¿vale? Añade contenido, nuevas seeds, muchos bugs, idiomas, lo típico, ¿no? Bueno, poco contenido realmente, visible, jugable, salvo un evento o un logro, pero poco más. Pero bueno, está bien, está bien que cada semana vayan introduciendo cositas. El nuevo modo infinito lo van a agregar pronto, lo han dicho por Twitter, a ver si es verdad. Vamos a jugar con Querebot, ¿vale? Que es un personaje que ya sabéis que me gusta, solo le he traído una vez. Pero le he estado dando un poquito de caña para desbloquear las cosas y entenderlo, ¿vale? Porque es un personaje complicado que juega en torno a los orbes, el de electricidad, el de escarcha, el de oscuridad y el plasma. Y hay que tener en cuenta el orden de cada orbe, cuando los descargas hacen diferentes efectos y tal. Es complicado, es complicado, pero vamos allá. Hay que desbloquear muchas cosas todavía. Y sobre todo entender las sinergias y los masos que se pueden hacer, porque todavía no lo sé. Vamos a jugarlo directamente en Ascensión, ¿vale? Hasta donde lleguemos. Posiblemente no lleguemos muy lejos, pero lo interesante va a ser intentarlo. La ballena no me da nada, porque en la ruga anterior ni siquiera llegué al jefe, ¿vale? Me maté antes en el primer elite. Ascensión 1, hay más elites. No es gran cosa, pero está bien. Vamos por aquí. Calambre. Y me defiendo. Defender, defender y golpe. Aunque me defienda, hago daño con los orbes, lo cual es maravilloso. Por lo cual, otro calambre. Golpe, golpe. Se va muriendo, ¿eh? Se va muriendo. Maravilloso. Barrío de haz. Se dañan a todos los enemigos, roban una carta. Esta no es mala. Tajo no me gusta. Bueno, no es mala. A ver, si la duplicas... Puedes llegar a hacer un montón de daño con el tajo, ¿eh? Porque cada vez que la usas, va haciendo más y más daño. Creo que el tajo va a ser buena. Cuatro daño por cada orbe invocado. Esto para más adelante puede estar bien. Barrío de haz, creo que va a estar mejor. Voy a llevar el tajo. Quiero probarlo. Por cero, está muy bien. Eliminamos una carta. Nos hemos añadido una carta de daño, nos quitamos un golpe. Esto funciona así, boys. 25 de oro, pierdanse de vida. Vale, maravilloso. Una tienda. Ah, me habría gustado llamar el huevo tóxico. Frío repentino. Se daño invocas una escarcha. Holograma. Autoreparación. Final de combate, sana 7 de vida. Esto es como la... Como la reliquia inicial del blindado. Igual, exactamente igual, ¿eh? Creo que me la voy a llevar. Curarme 7 de vida cada turno. O sea, cada combate puede estar bien. Me la voy a llevar, ¿eh? Pues voy a ir por aquí. Bien. Uh, me mejoró con el tajo. Maravilloso. Forjar. Autoreparación. Para curarnos 10. Está guay, tío. Podemos ser élite o tienda... O evento. ¿Qué va a ser mejor? Creo que el élite. Uh, este es duro, este tío. Uh, tenía que haberle pegado con el tajo, tío. La mierda de esta de orbe me ha jodido. Es que... No quería pegarle, ¿vale? Quería que siguiera durmiendo para el siguiente turno, pero... Me ha salido el tiro por la culata. ¡Vaya hostia, hermano! ¡Dios! Estoy comiendo bien, ¿eh? 16. Se quedaría a 13. ¿Puedo matarle? Uf, por los pelos, ¿eh? Cuerno de Kremlin. Cada vez que un enemigo muere, gana uno de energía y roba una carta. Bueno. O sea, mal. Trasgar y desgarrar. Siete daños a dos retiros aleatorios. Rehacer es buena carta. No la mejor, pero es buena. Se daña a todos los enemigos. Va a estar mejor rasgar y desgarrar. Defender, defender. Golpe. Tajo. Otro galambre. Nice. Hombre, tuve que haber alargado el combate para ponerme la autorreparación. Soy un poco tonto, en verdad. Bucle, al comienzo de tu turno usa la habilidad pasiva de tu siguiente orbe. Hostia, qué bueno, ¿no? Esto es muy bueno, me lo voy a llevar. Ah, siete de vida. Autorreparación, maravilloso. Calambre. Tajo. Y defender. Bien, perfecto. Bien, maravilloso. Nos curamos. Ah, otro tajo. Otro tajo. Me voy a llevar otro tajo, ¿eh? Otra autorreparación. ¿Curarnos 20 después de cada combate? Uh, papito. Volar lámparos es buena, tío. Esta es muy buena. Mierda. Demasiadas cosas buenas. Es que también quiero quitarme cosas, ¿eh? Quiero quitarme golpes. Lo que puedo hacer es hacerme una build de defensa. Centrará en aguantar para que los tajos vayan ganando daño, ¿eh? Porque el daño de este mejora a este. Y este mejora a este. Otro escudo puede ser muy buena carta, ¿eh? Estoy entre esta y esta, tío. No, voy a darme el autoescudo. Creo que lo mejor va a ser darme el autoescudo. Quiero aguantar. Aguantar lo máximo posible. Eh... Oguera. Forjar. Al comienzo de tu turno, usa la pasiva de tu siguiente... De tu siguiente orbe dos veces. Hostia, esto es buenísimo. No voy a... A ver, ¿puedo ir a por el elite? Tengo esto. Voy a probarlo. Sí. Un relámpago. A ver, tajo. Defender. Bucle. Y golpe. Voy a verme esto. Así como lo menos posible. Maravilloso. Siete. Autoreparación. Autoescudo. Golpe. Defender. Defender. Este se va a morir posiblemente pronto, así que... Vale, me como tres nada más. Maravilloso. Tajo. Maravilloso. Toma. Pum. 10 de vida. Pintura de guerra. Recoge la mejora dos habilidades. ¿Qué habilidades tengo? Tengo. Una. Dos. Tres. Bueno, tengo demasiados bloqueos. Posiblemente me mejore uno de esos, eh. A ver. Habilidad. Caos. Invoca un orbe alatorio. Not bad. Caos. Puede estar bien. ¿Cómo es la habilidad mejora? Ah, no puedo verla. Así que realmente no lo necesito porque ya tengo el tope de orbes. Necesitaría algo más bien para aumentarlo. No me va a llevar nada. Bueno, bien. Perfecto. Maravilloso. Guadalajamela. Y el calambre. Calambre por cero es muy bueno, tío. Tajo, calambre, bucle. Y se queda dos de vida. Tócate a los cojones. Scrap. Hace siete daños. Roba tres cartas. Descarta cualquier carta de coste cero. Ah, que no sea de coste cero. Hace nueve daños. Este turno, eh. Los orbes de electricidad y oscuros tarjetean a ese enemigo. Esto puede ser bueno. Paso. ¿Qué jefe viene? Ah. Podemos forjar. El tajo. No. El tajo. Si realmente dos de daño más es una tontería. Esto tienen que mejorarlo, eh. O sea, la mejora de tajo simplemente que hace de base dos más es muy malo. Tendría que mejorar es esto, eh. Que aumentara esto. De dos a tres. Eso es lo que tienen que mejorar. Voy a bajar el escudo. Quince de bloqueo por uno. Está muy bien. Tajo. Golpe. Golpe. No quiero descargar el orbe realmente. Baraja todas tus cartas en tu pila de robado. Luego roba cinco cartas. No voy a jugarla ahora. Mierda. Voy a comer una buena hostia, eh. Su puta madre. No he podido quitarle el defender antes, macho. O sea, la cosa esta. Autoescudo, autorreparación, calambre. Vale, que le vayan matando a los orbes. Otro calambre. 8 por 2, 16. ¿En serio? Oh, qué pena. No puedo usar el... Bueno, a ver, poder puedo. Me va a hacer 16 de daño. Vale, quito yo 11. 5 por 4, 20. Vale, bloqueo aquí. Calambre, descarga. Invoca otro. 4, 20. Ok. Tajo. Puedo pegarle con el tajo porque aún no tiene... Perfecto. Vale, guay. Ahora sí. Calambre. Defendemos, defendemos. Y no le voy a pegar. Maravilloso el escudo. Gracias. Necesito algo que mejore mis orbes. Necesito la concentración. Pero vamos, como el comer, eh. Sí, porque... A ver, aguantar aguanto. Pero eso es ahora. Más adelante... ¡Puf! No me interesa reiniciar. Conocimiento prejuicioso. Gana 4 concentración. Al comienzo de cada turno pierde una. Esto es lo que necesito, tío. Concentraciones. Pero perder un... Bueno, es mejor eso que nada, la verdad. Busted Crown. Gana una energía al comienzo de cada turno. En la pantalla de selección de cartas... Tienes dos cartas menos de las que elegir. O sea, que solo puedes elegir una. Guau, tío. Creo que no me la voy a llevar. Porque ya tengo bastantes cartas de coste cero. Y no necesito tanta... Tanta energía, creo. La cola de lagarto... Creo que la casa diminuta me va a estar mejor, tío. Poción, oro, aumentar mi vida. Creo que me voy a dar la casita diminuta. Defender. Puta mierda. Ganar dos huecos. Esto es lo que necesitaba. Condensador. Bien, tengo 10 de vida máximo aquí. Maravilloso. Voy por aquí. Esta es la bola que os decía al principio, ¿vale? Con aquella carta... Que eliminaba el bloqueo. Tajo, tajo. Outdoor, a ver. Condensador. Y autorreparación, ¿puede ser? Autoreparación y defender. Que va a estar mejor, ¿verdad? Barricada, coño. Se llama esto. No lo recordaba. Tú, 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 tú. Buena. Pusiendo ataque. ¿Una carta de ataque de coste cero? Maravilloso. Ah, esto me hubiera gustado. Rehacer. Esto puede estar bien. Descarrega tu siguiente orbe e invócalo. Pon la siguiente carta que juega este turno encima de tu pila de roba. Esto es muy bueno también. Voy a llevarme el rehacer. Mejor. Con tres años, si el enemigo pretende atacar, aplica un débil. Bueno, está bien. Joder. Buena mierda. ¿Podemos matar aunque sea a uno? Joder. Uno. Vale, sí. Creo que les mato a los dos. Vale, maravilloso. Gracias. Tepestad. Invoca X relámpagos. Agótala. Gana una energía porque a seis cartas en tu pila de robado. Invoca una escarcha, roba una carta. No me gusta nada. No me gusta nada. Ah, un gecko. Bucle. Rajar. No quiero gastar esto ahora. Calambre. Condensador. Bueno, espérate. Cuatro concentraciones es mejor. Buah, tío. El vulnerable. Es que es muy buena, tío. La concentración es lo vital en este personaje. Necesitas concentración pero a casco porro. Todo lo que puedas conseguir, tío. Me quiere quitar 22, tío. Nada, lo voy a bloquear. Es como 12. Buena. Pusiones de esteroide está bien. FTL. Causa cinco de daño. Si has jugado menos de tres cartas de turno, has robado una. Me puedo llevar otro bucle, eh. Y usar la pasiva varias veces. Voy a llevar el bucle. 25 de daño recibe una reliquia. Bueno, está bien. La espina. Otro bucle. Otro bucle no estaría mal, eh. O sea... ¿Puedo remover algo? ¿O quiero remover algo? Me removería un golpe. Pero otro bucle no estaría mal. Usar la pasiva de los orpes tantas veces como pueda va a ser lo mejor. Y creo que voy a llevarme focus. ¿Qué es el focus? ¿Qué es el focus, tío? Ah, la energía. Vale, la energía. Una carta de habilidad. Espera, ¿hay alguna otra tienda por el camino? Hay otra aquí, eh. Pero para ir a ella tendría que atravesar este élite. Y no sé si quiero. Bueno, tengo que atravesarlo sí o sí. Porque si voy por aquí hay otro élite. Voy a guardar el money. Tengo una carta de esteroide. Puedo hacer un montón de daño este tío. A estos mierdas no, por favor. Pero pegar a los otros. A ver. 9 por 3, 27. Dios. A este le puedo matar. 27 más 9, 36. Voy a comer una buena hostia. Bueno, a este le puedo matar. No tirame doble bucle. Vale. Joder. Otro bucle, colega. Condensador. ¡Pam! ¿Cuánto bucle tengo? ¡Cuatro! No puedo descargar el orbe. Es lo único que tengo. Toma. Uy, el auto escudo. 12 por 3, 36. Otro orbe. Vale. Y creo que me tiraría todo defensa, ¿no? Tajo. 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 Golpe. Y rehacer. Vale. Perfecto. ¿Qué es el ancla? Comienza cada combate con 10 de bloqueo. Está bien. Optimizar es súper buena carta, tío. Porque al principio te cuesta 2, pero luego bajando a 1 y 0. Y luego por 0 haces 20 de daño, tío. Colar. ¿Me la puedo llevar? Puedo llegar a hacer daño por 0. Me la voy a llevar, tío. Bucle, bucle. 3, 6, 6. Joder, tengo el débil aplicado. Qué asco. 18 de daño. Es lo mejor que puedo hacer. Buah, tengo un vulnerable. Joder. Buah, vaya hostia, tío. Bueno, menos mal el escudo. Gracias. Buah, voy a morir. 31 de daño. Me he muerto, tío. Ja, ja. Joder. Es imposible, tío. Avanzar lo suficiente con este personaje. Creo que le falla algo, ¿vale? Si te centras el mazo en los orbes, descuidas la ofensiva. Y descuidas también la defensiva. ¿Vale? Porque puedes llegar a aguantar mucho y puedes aplicarte muchos poderes. Pero los orbes no son suficientes. Los orbes no hacen el daño suficiente para paliar a enemigos. Que escalan, como este. Este tío cada vez está haciendo más y más daño. Te aplica vulnerable. No tienes manera de salvarte de eso. No sé. La verdad que no consigo entender o ver del todo la sinergia o la progresión de este personaje. Seguramente me falten cosas que desbloquear y, no sé. Me pondría a ver contenido de este personaje, algunos otros youtubers o algo. Pero yo no consigo entenderlo, gente. No consigo ver la mecánica y la progresión y los mazos y la sinergia de este tío. Y es que no lo veo, no lo veo. Que me gusta cómo es este personaje. El personaje me encanta. El personaje me encanta. Me gusta la estrategia y las mecánicas y todo que giran en torno a él. Pero me resulta muy complicado, al menos en comparación a lo que es la blindada. El blindado y la silenciosa. No sé. Aún así, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.